Selena Gomez salió ya de la clínica en Nueva York La famosa cantante y actriz Selena Gomez ya salió de la clínica en la cual se encontraba en Nueva York se informa en distintos portales de noticias internacionales Gomez seguirá en su proceso de recuperación, descansando, y no tiene fecha todavía para reaparecer en los escenarios Selena fue captada saliendo de la clínica de rehabilitación, tras terminar su tratamiento contra la ansiedad y la depresión que tenía desde hace un tiempo Asegura que Gomez salió de la clínica en Nueva York renovada y está en un mejor lugar en su cabeza Tras que fuera esta la tercera vez que la cantante pidiera ayuda especializada con problemas de ansiedad y depresión Relacionados con el lupus que padece y que en 2017 la llevó a recibir un trasplante de riñón Informan que Selena, pese que ya se encuentra en su hogar, en estos momentos no regresará con su carrera, ya que quiere descansar un rato Todavía no está lista para trabajar de lleno Hasta ahora, ni Selena ni su equipo de producción ha hecho algún pronunciamiento en sus redes ante su salida de la clínica de rehabilitación y su estado de salud Ven, te invitamos a participar, tu opinión nos importa ¿Quieres ver a Selena volver a cantar? ¿Crees que su estado de salud se deba a que Justine se casó? Dejanos tu comentario Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keimar Mix Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!